Yo no soy así, no soy otro MC, que quiere inculcar todo por la fuerza, no Tú que sabes de que tanto hablas de mí, lo que aquí desconocen lo llaman raro y no Tú que eres el boss en tu mundo de dos metros cuadrados Tú y dos, tus argumentos es llamar de Dios Yo no soy así, no soy otro MC, que quiere inculcar todo por la fuerza, no Tú que sabes de que tanto hablas de mí, lo que aquí desconocen lo llaman raro y no Tú que eres el boss en tu mundo de dos metros cuadrados Tú y dos, tus argumentos es llamar de Dios Tú que Dios eres un títere de tus complejos, libre de conciencia, tiempo, espacios Y te sacias de la realidad que quieres ver Sin timidez ni límites, en tu niñez mental te ves En la música mozare, en las letras medio acrimides Constantemente temides, con otros medio primates Y prima tu materia, men, y el resto es una mierda, ¿ves? Tú el rey de que medio cremen, te voy a dar dos clases de Fluidez, letra y estilo, no me hagas tirar del hilo, ¿qué? Conozco los engranajes de esos que llamáis máquinas Los conmigos solo son el polvo que flota en mis páginas Tú denominate como el que rima, que sabe que todo lo entiende Yo aquí no tengo la culpa de que a mí me llamen el nivel siguiente Yo no soy así, no soy otro en sí Que quiere inculcar todo por la fuerza, no Tú que sabes de que tanto hablas de mí Lo que aquí desconocen lo llaman raro y no Tú que eres el boss en tu mundo de dos metros cuadrados Tú y dos, tus argumentos es llamar de Dios Tú y dos, tus argumentos es llamar de Dios Tú saco la música tuya y la suya y la del otro sin hacer gala de ello Me pueden vender la moto si quieren derraper del mes del año Lo sé yo, yo sé quién es cada uno, me oyes a mí me la pela Que vayas de la moto, tú sales y pregunta quién suena de aquí No aquí, luego pregúntate hermano por qué me sale todo solo Lo llaman injusto, se cagan todos del susto Yo me grabo aquí solito desde que tenía 15 años muy justo Si algún raperazo de aquí supiera hacer la mitad de cosas que ellos hacen solo por mí Sabría lo que es hacer algo distinto y no predicarlo por gusto Pero no se puede decir nada, hay que pasar por el aro y ya Todos haciendo la bola más grande de una mentira que cuesta más Taparla para quedar bien con quien el que sabe que es un mediocridad Se ve amenazada por alguien que sabe que le da 200 vueltas más ¿Qué más me da? Yo ya lo vi, he visto músicos buenos aquí, allí y allá Y no me sorprende ese rap que muchos idolatran y ya ¿Ellos qué sabrán? Si aquí si no se conoce una cosa no hay más Puta mierda y tú llamas cultura que llamas raro a quien Raro por saber lo que tus tirados no entienden Yo no soy las ratas que te siguen la corriente Tengo mente independiente y opinión se siente Yo no soy así, no soy otro MC que quiere inculcar todo por la fuerza No, tú que sabes de que tanto hablas de mí Lo que aquí desconocen lo llaman raro y no Tú que eres el boss en tu mundo de dos metros cuadrados Tú y dos, tus argumentos es llamarte Dios Yo no soy así, no soy otro MC que quiere inculcar todo por la fuerza No, tú que sabes de que tanto hablas de mí Lo que aquí desconocen lo llaman raro y no Tú que eres el boss en tu mundo de dos metros cuadrados Tú y dos, tus argumentos es llamarte Dios Tú y dos, tus argumentos es llamarte Dios Tú y dos, tus argumentos es llamarte Dios